Segunda reunión entre gobierno y oposición para hablar de presupuestos. El PSOE ya avanza por donde irán. Sus propuestas, el objetivo prioritario, el empleo y las políticas sociales y sanitarias. Queremos unos presupuestos que de verdad aborden la lucha contra el desempleo. Esa tiene que ser la máxima prioridad de los presupuestos de la Junta de Comunidades para el año 2014. Queremos unos presupuestos que además sean un instrumento para dar marcha atrás a todos aquellos desalizados que se han montado durante los últimos tiempos en materia de educación, en materia de sanidad o en materia de protección social. Eso sí, tras algunos momentos en los que la cuerda se tensaba entre gobierno y oposición y pareciera que se iba a dar al traste con estas reuniones, el portavoz del Ejecutivo regional apela al sentido de la responsabilidad del PSOE y habla de voluntad y de mano tendida para tratar de llegar a unos presupuestos consensuados. Estud precisamente del Partido Socialista que justamente la semana pasada lo que hacía era decir que no quería reunirse con el gobierno para hablar de presupuestos ni para hablar de empleo. Yo espero que se les haya pasado, digamos, ese súbito calentón, por decirlo en términos coloquiales, porque obedece más yo creo que a una pauta de conducta impropia de alguien que tiene que intentar defender el interés general que de alguien que en un momento concreto se deja llevar por arrebatos y por pasiones que no sé si tienen mucho que ver con el interés general o con los problemas internos. Esteban que ha recordado como los presupuestos de los últimos años han sido veraces y rigurosos, un camino que, dice, seguirán las cuentas de 2014.